Juanchi, ¿cómo estáis? Buenas tardes, bien, acá. ¿Cómo te va, compadre? Contento de no estar contigo. ¿Todo bien, vos? Vale. Bien, pues, aquí, haciendo el aguante durante el día, esperando el momento para este contacto. Bien, trabajando harto, con harto trabajo, a pesar de que son tiempos en los que se supone que no hay tanto movimiento, pero los músicos estamos siempre activos, tú sabís, pues, no... Por más que se ha hecho más visible en estos tiempos, de pronto, que trabajamos harto y que pasamos mucho tiempo encerrados en nuestra realidad, digamos. Pero he estado en eso, trabajando harto, armando cositas, haciendo... Sí, sí, estuve viendo. Y la pregunta que, generalmente, nos preguntan a los músicos, y a vos, sobre todo, te lo han preguntado muchas veces, es como que, bueno, que creen que por ahí, porque estamos en una especie de ocio, o de momento de no trabajo, estamos como más conectados con la inspiración. Y yo, al menos, contesto que no. Porque si fuera que es una cuestión de que el ocio uno lo provoca para aislarse del mundo y componer, es una cosa. Ahora, que estemos todos en el mismo ocio, no es tan productivo. ¿Qué es lo que pensás vos de eso? Bueno, mira, una vez leí una, guardando proporciones, una vez leí una entrevista de Pablo Picasso. Hace años me encontré con una entrevista, ¿no? Donde venía una entrevista en un momento de su carrera. Entonces, ya era un tipo maduro, me estoy hablando de una entrevista de haber sido por ahí a fines de los 60, una cosa así. Y el periodista le decía que qué se sentía, ¿no? Ser un tipo millonario, reconocido en todo el mundo, etc. Y entonces el periodista le pregunta, ¿qué haría él? Si pudiera hacer algo, ¿qué haría? Y Pablo decía que en realidad se había gastado toda su vida encerrado entre cuatro paredes en un taller oscuro, no muy cómodo, húmedo, y ahí pintando todos los días, cuadro tras cuadro, tras cuadro, tras cuadro. Y de los mil cuadros que pintó, al final se conocían 50, pero que se había gastado todo su tiempo útil, entre comillas, trabajando, que no tenía vida social, no tenía amigos, no se juntaba en la esquina con los amigos de repente del barrio a tomar una cerveza o a distraerse. Se había pasado su vida trabajando, en el fondo, y él quería decirle que en realidad miraba para atrás y se daba cuenta que había sacrificado harto, incluso en los tiempos de ocio, él se había metido a trabajar, a buscar algo que pudiera darle una sensación de propósito a su vida. Es una gran entrevista. Nosotros los músicos pasamos así, buscando algo en alguna parte, todo el tiempo. ¿Y cómo la llevaste? ¿Cómo fue tu vivo ritmo en estos seis meses casi? ¿Cómo la fuiste llevando en cuanto a las emociones? ¿Con quién estás pasando? ¿Con tu familia? ¿Cómo estás viviendo tu cuarentena? Claro. No tengo toda mi familia reunida conmigo, lamentablemente. Entonces, fue fuerte, difícil para mí, porque me ha tocado estar lejos de algunos de mis hijos, lejos de mi hermana y de mi mamá, porque encima yo vivo fuera de Santiago, entonces, no vivo en la misma ciudad. Entonces, ha sido fuerte. Estuve como tres meses sin ver a mis hijos grandes, ponte tú, y a mi mamá también. Eso fue delicado. En lo emocional, era difícil, porque era difícil de aceptar, de que no podí salir, de que los ponía en riesgo, que a lo mejor tú vas y tú mismo podés poner en riesgo a las personas que tú querís, por estar cediendo a la necesidad de poder estar en contacto físico con alguien tan cercano, como tus hijos o tu madre, a quienes tú querías entrañablemente. Los vi hace algún, como semanas atrás nos vimos de nuevo, eso me sirvió para cargar la energía y para seguir teniendo paciencia, para lo que reste de esto, porque hay harta incertidumbre, no se sabe lo que viene. No, eso es lo que más, claramente, a las personas normales y también a nuestra industria de la música, que no sabemos cuándo va a volver el concierto, ni abierto ni cerrado, y toda la cadena de valor de la gente que trabaja con nosotros, que ya sabemos, de los managers hasta el que vende camisetas en la entrada, todos te dan sin laburo. La industria del espectáculo, la industria cultural, por así decirlo, ha sido golpeada, toda la sociedad ha sido golpeada por este fenómeno, pero sin duda que el rubro de los artistas y el rubro de los espectáculos son tiempos particularmente difíciles, muy complejos, en los que la cara visible de pronto somos los artistas que tocamos, los músicos, pero claro, la gente que trabaja detrás de uno, los iluminadores, los promotores, quienes son también de alguna manera socios en la industria del entretenimiento, que son, por ejemplo, los dueños de clubes, los empresarios, todos ellos ahí, abrazos cruzados, esperando algún atisbo de luz en el camino. ¿Cuándo fue la última vez que nos cruzamos nosotros? Nos vimos en, yo creo que nos vimos en Ecuador, en Quito, como en el año 2013 o 2014, compartimos un escenario que tocamos arriba del cerro, donde está la torre, como a 3.000 metros. Como una especie de un bosque ahí arriba también. Sí, divino. 2014, ahí fue. A esta altura es el lugar, cuando he tocado más, la mayor altura. Altura, sí. He estado más en alto tocando. Se bancó, se bancó. Sí, lo sacamos adelante, fue un buen concierto, ¿para qué hablar los quiteños, los ecuatorianos, están acostumbrados a esa altura? Éramos nosotros los que estábamos mirando para el lado a ver si lo íbamos a aguantar. Y por cierto, escuché el concierto de ustedes ese día, alcancé a escuchar un rato y... Fue entretenido. Tocaron muy buenos covers ese día. Sí, metemos covers, a veces metemos covers raros, metemos tipo, o en Irvana, o metemos un tema de Pitch Mode. Ese. Ah, de Pitch Mode fue... Esa noche tocaron... Personal Gizos, sí, medio así como medio... Sí, 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 nos metemos en Quilombo, así nos gusta salir un poco de... Sí, por ahí. Yo lo escuché y me sorprendí porque dije, guau, qué buena versión, qué innovadora. ¿No la tienen en un disco? No, la vamos a grabar. Hicimos también temas de Bowie, hicimos un... Ahora, hace poco, si te fijás después, hicimos Love in the Alien, una versión reggae que está muy linda también, muy interesante. Che, ¿qué te iba a preguntar? Me pongo en periodista, ¿no? Claro, en modo reportero. ¿Cómo viste tu evolución desde que sos solista hasta ahora? ¿Qué visión tenés? ¿Cuáles son tus momentos favoritos? ¿Cuáles son los momentos más introspectivos, los más luminosos, los más oscuros? ¿Cómo ves toda tu carrera hasta ahora? Claro, bueno, la primera reflexión. Cuando yo llevaba 12 años ya tocando en bandas, ¿no? Sí. Primero en Bambú, que los teloneamos con Bambú a ustedes en el 93, 94. Oye, a propósito, esa vez que nosotros los teloneamos a ustedes, creo que fue en algún punto en el 94. ¿En Santiago? En Santiago, en el Caupulicano. ¿En el Palestino o no? No, en el Caupulicano. En el Caupulicano. Claro. Nosotros nos ganamos, participamos en un concurso de bandas en la televisión y nos ganamos, el premio era telonearlo a ustedes, había algo ahí. Nos ganamos ese derecho y fuimos a tocar, a telonearlo a ustedes. Ustedes no tenían cómo saber lo que pasó, pero tuvimos la suerte de que esa noche había gente de la compañía de ustedes en esa época de EMI. EMI, ah, mirá. Y ellos vieron el concierto nuestro y eso fue clave para nuestra carrera, porque esa noche nos mandaron la tarjeta al camarín y nos dijeron nos gustaría reunirnos con ustedes para hablar la posibilidad de grabar un disco con ustedes. O sea, fue, todo pasó, esa noche fue la noche bisagra, esa noche que los teloneamos a los pericos aquí en Santiago. Tú no sabías eso. No, qué buena onda eso, ¿no? Es una linda historia, la verdad que bueno. Imagínate. Bueno, de ahí, 12 años yo canté en grupo en Bambú, después me pasé a Gwanguana. ¿Cómo tal? 6 años en cada banda estuve. Claro. Cuando en el 2002, 2003, yo me propongo partir del solitario, la primera reflexión fue la más cruda, la más dura, que es que me di cuenta que toda la barbaridad de trabajo que había realizado en esos 12 años previos, había sido buen trabajo porque había tenido buena repercusión, pero que si yo iba a lanzar una carrera como solista en ese momento, todo ese trabajo, ¿iba a tener que trabajar lo mismo o más? O más. Solo, aparte. Ándale. O sea que ese trabajo me sirvió para llegar a este punto, pero de aquí en más, si yo voy a defender mi opción solo, voy a tener que trabajar lo mismo que yo pensaba que había trabajado una barbaridad. Y ahí dije, uy, me queda un montón de laburo todavía por hacer. Y esa reflexión primera fue, creo yo, una de las más duras, de las que me costó más asimilar, porque uno piensa que puede ser más fácil, que te puedes decir, no, ya tuve éxito, vengo de bandas exitosas, me va a ir bien, no me va a costar tanto. No, mentira. El precio del ticket seguía siendo muy elevado. Y la cantidad de trabajo que me tenía que echar al hombro era también brutal. Y de ahí, bueno, y el lado positivo de haberme elegido, de haber elegido el camino en solitario, a 18 años, yo llevo 18 años ya solo, 10 discos, etcétera, lo bueno de eso, que como me vi obligado a desarrollar mi capacidad como productor musical. Me vi obligado, porque cuando partí no encontré un productor musical que pudiera responder a lo que yo andaba buscando. No lo encontré, no lo tuve a la mano. Entonces, me vi obligado a desarrollar esa capacidad que de alguna manera yo ya lo hacía cuando estaba en grupo. Solo que, no oficialmente, no era, ¿me entendís? Yo depuraba las canciones, me gustaba jugar con las estructuras, etcétera. Definir los tonos, cambiar los tonos de las canciones, a veces, qué sé yo, mil cosas. Y luego, en solitario, me vi obligado a desarrollar esa capacidad que efectivamente yo tenía, y que no me había dado cuenta que la tenía, y al estar puesto en ese escenario, en esa plataforma de solistas, dije, bueno, ni modo, aquí voy a tener que aprender a hacerlo y a mejorar. O sea, eso fue, por eso te digo, esa es la parte positiva, porque la única opción que se me dio era o ser mejor, o ser mejor. Ahí va. Si no tomaba ese camino, era mejor renunciar, ¿no? No, y yo entiendo que también para ser productor no hace falta saber mucho de técnica ni tampoco manejar completamente la música. Hay que tener claro por dónde va y comunicarlo si va bien al ingeniero y a los músicos. No, no, no. Claro. Tenerte claro una idea clara y transmitirla, es como, como, nada, como siempre cito la película de Ratatouille, no cualquiera puede cocinar, pero de cualquier lado puede surgir un gran cocinero, dice la película de Ratatouille. Claro. Y lo mismo pasa con la producción, no cualquiera para producir, pero de cualquier lado puede surgir una buena idea de producción o alguien que tenga, claro, una línea de producción, ¿no? Claro, de hecho, los productores, hay muchos productores musicales que son, más que músicos, son como melómanos, en realidad. Claro. Porque tienden a reconocer el espíritu implícito en la génesis de una canción y te pueden decir, mira, yo creo que esta canción va para acá y tiene razón, porque son tan melómanos que identifican esa naturaleza en cada creación. Lo que tiene, ese es el valor más importante del productor, que entiendas al artista, lo que pasa es que lo corroborás una vez que ya lo hiciste. Es como el lunes. El lunes recién sabés si el tipo fue efectivo o no, porque puede venir un tipo con un montón de laboreles, de diplomas, cucarra, y hizo un disco que estuvo bien, pero no te entendió. Y por ahí viene uno que no tiene nada y por ahí no sabe mucho de experiencia y te genera algo que te saca mejor. Y esa es la magia de la música, ¿no? Claro. Es increíble. Yo me enamoré de la producción musical. Me he vuelto... Amo producir música. Me encanta. O sea, de hecho, en esta pandemia he estado encerrado produciendo canciones todo el rato, produciendo y produciendo canciones para distintos proyectos míos, paralelos, con distintos objetivos. Y lo que pienso regularmente cuando estoy ahí es pucha, qué suerte. Qué afortunado poder ser músico, ser cantante, ser autor de canciones y a la vez también poder producirlas yo mismo. Ahora, me encantaría producir canciones con otros músicos, pero en un escenario como el que se ha dado estoy obligado a desarrollar esas capacidades. Y a mí se me ha dado así un poco medio por obligación la vida, me ha puesto en esos puntos y he tenido que echarle para adelante nomás, Juanchi, con optimismo, con buen humor y tratar de que sea el mejor resultado posible en mis discos a la larga. Es un poco las situaciones que ponen en situación de cuando esta pandemia o cuando arrancaste desde cero, no tan desde cero, pero sí desde cero, en el 2003, 2004, te ponen contra la pared y ahí tenés que, como digo yo, huir para adelante. O sea, huyamos, pero vamos para adelante. Lo que avance. Avanzando. Está bueno eso. Que vengan las balas, que vengan las flechas, pero yo voy para adelante igual, o sea, las esquivaré, pero no me voy para atrás nunca. Sí, bueno, qué sé yo, también nos ha pasado para la misma época a ustedes, a vos y a nosotros, quise decir, también, de afrontar un cambio fuerte en la vida musical. Claro. Vos eras el que daba el paso al costado y arrancabas una cara solista y nos quedábamos que el bañón se había ido y estábamos viendo qué hacemos. También resolvimos decir, vamos a seguir igual, no importa cómo, veremos. Y también, y cuando dijeron quién canta, dé un paso adelante, yo estaba con el auricular y no escuché, y dieron todo un paso para atrás y quedé solo adelante. Dije, bueno, cantá vos, bueno, que canto yo. No, pero ¿sabes qué sé yo? Fue también, una situación también de, como decir, uy, ¿y ahora cómo hacemos? Que teníamos todo armado de una forma, que la gente tenía identificado su añado de una forma, con un cantante, con un frontman, con una voz y toda una cuestión integral que ahora, uff, y dijimos, bueno, no importa, vamos para adelante y si te gusta bien y no te gusta bueno, lo siento. Son procesos vinculados con lo artístico en distintos escenarios, con distintas circunstancias, pero siempre son porque hay una cosa artística de fondo que pide que sea así. Claro. Complejo, difícil, pero a la larga uno tiene que ser uno tiene que, yo soy, siempre trato de sacar lo positivo, Juanchi, siempre trato de rescatar lo que al final termina como conclusión ante las situaciones, sean complejas, sean fáciles. El espíritu humano es capaz de mucho, ¿me entendí? Y ante situaciones y escenarios complejos, es el espíritu humano el que precisamente puede tomarlo a uno y llevarlo hacia puertos insospechados, hacia destinos que uno no conoce o no imagina siquiera. Y eso es por la necesidad de pronto decir ¿dónde estoy? Sé que amo lo que hago, sé que lo hago bien, sé que le pongo el corazón, sé que le hago bien a otras personas cuando lo hago. Claro. Y no puedo renunciar, no puedo quedarme en el camino, tengo que seguir adelante. Eso es, a la larga, eso es lo bonito de las situaciones tanto por el lado de ustedes como por el lado mío también que me ha tocado vivir. Yo en mi carrera me salí, fui parte de dos grupos y dos veces me salí de grupo y ¿para qué te voy a mentir? Las dos veces fueron traumáticas. Y sí, son traumáticas, son traumáticas, siempre son traumáticas. Y uno siempre mira para atrás con cierta nostalgia, con melancolía, de repente y decir, pucha, sana, sana. Si yo hubiese hecho tal cosa, tal vez podría haber, las cosas serían distintas, pero claro, uno llega después a la conclusión de decir, bueno, todo es como es. Claro, porque algo estamos acá, pasó porque tenía que pasar. Tenía que pasar y ya. Sí, a mí me pasa también que mucha gente también, quizá en un momento, al principio también, para nosotros fue como duro y nos cruzábamos, cañonazos, de un lado y de otro, fue duro, qué sé yo. Y no viene el caso, el por qué, ni tampoco entrar en detalles de lo que uno piensa del otro y el otro piensa de uno y demás, pero a mí me pasa que con el paso del tiempo, nada, quizá no tengo una relación humana con él, pero sí con lo que él fue para la banda. O sea, lo importante que fue, todo lo que dio, o sea, los resultados que están en la vista, en su rol, en todos sus aspectos, en la parte compositiva, letra, frontman, y en los conciertos, y en lo que él dio, él dio todo, mientras estuvo, dio todo. Pero aún no tengo relación con esa persona, eso es lo que me pasa, es muy loco, no tenemos, somos muy diferentes y no hemos conectado, pero tengo, sí, el reconocimiento sano o real y maduro de lo importante que fue, cosa que al principio éramos más enojones y no teníamos nada que decir bueno y ahora tengo todo bueno esa es la manera a mi entender, Juanchi, esa es la manera que tienen que tomarlo porque ¿a quién le puede caber duda de que Guayano en el tiempo que estuvo en Perico no dio todo lo que había así? Cuando nosotros yo la primera vez que vi a los Perico en el año 93, creo, ustedes vinieron aquí al Copolicán, también a Santiago, sin yo imaginar que un año y medio después yo los iba a delonear a ustedes, no tenían nada y fui a verlos esa noche y fue uno de los, debe ser de los mejores conciertos de mi vida, qué lindo, pero ese teatro lleno, además el repertorio, Juanchi, lo tengo que decir, ese disco, Big Yuyo, es un discaso. Es hermoso, es hermoso, un discaso. Parece un grande éxito. Es nuestro revólver, yo siempre digo, nuestro revólver, nuestro pet sounds. Claro, la gente lo imagina de pronto también, como yo también soy, estuve también en banda, la gente de pronto tiende a uno a recordarle constantemente la ausencia de aquel otro, ¿no? Claro, obvio. Y da lata a veces uno decir, mira, es que estoy aquí y ya las cosas son lo que son, es, yo no lo puedo cambiar. No, sí, totalmente. No tengo las herramientas. Da como pena de pronto tener que decirle eso a algunas personas que se te acercan porque son súper fan, porque se les marcó la vida con alguna canción justo de ese tiempo y cuando te dicen, oye, no sé, que te vengan a tipo Juanchi y te digan, ¿cuándo vuelve Bayano? O a mí me dicen, sí, bueno, ¿cuándo volvés a Bambú? Claro, ¿cuándo volví a Bambú? Y yo les digo, es que, mira, no está en mis manos, no, no, estoy aquí ahora y aquí ahora me siento bien, feliz y acepto que la vida ha aburrido así. Cuesta de pronto explicarle eso a la gente. Un poquito. uno tiene que explicar cómo decir que estamos hoy acá y mañana no sé qué va a pasar, pero tampoco puede ser ni un amargo de decir, no, no, y tampoco decir, es como decir, la vida hasta ahora ha sido... Que sea como es, nomás. Claro, la vamos llevando. ¿Cómo estás hoy con tus ex bandas? ¿Cómo te sentís hoy si tenés alguna relación o no tenés relación o estás igual que yo? No sé. No, pues yo, mira, con todos mis compañeros de grupos, de bandas antiguas en las que estuve, como son dos, lo digo así, ojo, me refiero a todas las bandas, a las dos bandas. Por supuesto. Lamentablemente no, 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 no tengo, claro, no tenemos mucho contacto, no tenemos mucha comunicación y debo reconocer que, que no, no despreciaría tener contacto con ellos, no, no me parecería mal, al contrario, pero no está y yo no voy a ir, yo tampoco a forzarlo porque no me corresponde. Bueno, algo parecido. Claro, parecido, estoy demasiado preocupado de lo que estoy haciendo hoy, pero es bonito lo que tú decís, Juachi, que reconozcáis con cariño y con genuina objetividad el aporte de alguien que ya no está en la banda. Bonito, habla muy bien de ti, porque eso es hidalguía, me parece muy bien. No dimos cuenta, aparte, denota por ahí tranquilidad espiritual y seguridad, o sea, al principio sí estábamos muy inseguros con lo que venía, con el futuro, con lo que estábamos transitando, con lo que estábamos investigando, con esa nueva forma de periscos en ese momento, que también nos poníamos como duros con el discurso, obviamente, era como toda una trinchera, después te sentís seguro, te sentís pleno, decís, no tengo ningún problema de nada, y menos reconocer eso, cuando uno habla bien de otro, con buena onda y te reconoces las cosas, ya pasó, puede ser un ex amigo, una expareja, un ex compañero de banda, es porque, ya curé eso y lo feo, si bien, como decís, hoy no tengo relación, pero tengo toda una buena relación con lo que él fue. Pero lo, ¿cómo se llama? Lo vivido, lo generado, todo lo bueno que se nació desde ahí, es lo que prima, es lo que más efecto tiene en la vida de uno, o sea, a mí me preguntan de tanto, no sé, qué recuerdo de mi tiempo en Gonguana, yo les digo, pucha, fue hace 18 años, ya fue hace mucho tiempo, pero recuerdo con mucha alegría, o sea, es la banda con la que conocí el éxito, imagínate, fue clave en mi carrera, eso me permitió a mí proyectar, hasta aquí, 18 años, sigo haciendo, sigo, cada tanto saco una canción que gusta al público, que se vuelve masiva, de alguna manera, todo eso lo viví, lo aprendí, en esos años, cuando era muy joven y estaba en bandas, en grupos, ¿cómo no voy a sentirme orgulloso y agradecido de la vida de que me puso, justo ahí, en ese momento? Claro, sí, 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 es un buen mensaje para las bandas nuevas o intermedio, o que están en un momento parecido, ¿no? como que, sí, porque probablemente les va a vivir, les va a tocar, les va a tocar, sí, es muy duro y hay que tener la suerte de que tenga una banda que perdure, porque tenés que concordar visiones estéticas, visiones artísticas, visiones de vida parecida, pero si vas a estar de negocio, porque vivís de esto también, entonces tenés que entender qué decisiones compartir y tener la suerte, nosotros tenemos la suerte de que somos una banda que, gracias a Dios, nos entendemos, ¿viste? y cada uno respeta el rol del otro y hemos pasado por muchas cosas, ¿no? O sea, más allá de la partida de mañana, la madura fue la muerte de Horacio, un saxofonista, entonces pasamos por todas, como cualquier vida de 34 años. ¿El saxofonista que ustedes tenían? Sí, falleció, sí, falleció hace como 5 o 6 años, sí, Sí, tuvo una enfermedad y ya la detectó muy avanzada, ya era muy difícil y todo, ¿verdad? Pero hasta el último día haciendo chistes y siendo ácido como siempre fue, siempre irónico y todo. Pero bueno. El del suelo mítico, el hermoso de Waiting, ¿no? Sí, bueno, es así, es solo de bar, como solo de un bar, así, reanachado, hermoso. Bueno, él era así. El negro divino. ¿Qué te iba a contar? Bueno, ¿a qué venía todo esto? A las partidas, a los momentos. A la vida, a la suerte de tener, yo como te decía, la suerte de encontrar compañeros que son gente en la cual tenés una afinidad grande, ¿viste? De hecho, tuvimos una cuarentena cuando volvimos de la gira de Estados Unidos, que fue cuando enganchamos la cuarentena propia de acá, que seguimos en cuarentena 15 días acá en mi casa, que mi casa es grande y cómoda, entonces hicimos menos gastón que se fue a la sursa, hicimos cuarentena cinco películas acá y muy bien, la pasamos genial, la hacíamos asado, que eso, tocamos música, hicimos un par de lives, y llevarnos bien encima, porque nos cagábamos de risa, estábamos todo el día acá, pero la pasamos bien, entonces es como también otra señal positiva que gracias a Dios tengo un equipo de compañeros que son una masa, nos llevamos bien y tenemos todo, qué sé yo. Oye, Juanchi, ¿en qué parte de Buenos Aires vivís tú? Yo estamos, mira, acá estamos nosotros, yo gastón vivo acá en Paternal, yo vivo acá en Saavedra, en el topo de Invergrano, esto es todo dentro de Capital, y después tenemos los otros tres que están en Vicente López, viven Willy y Diego, y Marcelo viven Tortuguita, que es más para el norte, una zona linda así de casas y árboles, está como casi un urbano, muy lindo, y estamos, y nuestra sala de ensayo está acá en Núñez, acá cerca también, Así que tenemos todo armado, tenemos el estudio ahí y todo. Yo todavía no me lo creo que estoy conversando contigo, Juanchi. Dale, dale, Kike, vos sos un grande, loco, dale. Y nunca hemos charlado, me pareció súper interesante charlar. No, curioso que nunca hemos podido, hemos podido estar más de cinco minutos intercambiando. No se vas a decir nada, ni a, ni a, así que no. Y que te voy a decir, y justo también como que, a raíz de que tenemos este concierto, ahora te voy a contar, que vamos a hacer mañana para Chile, nos acordamos, y nos dijeron, sí, ¿te hablás con Kike hace mucho? O sea, creo que nunca hablé con Kike, tenía buena un cruce, bueno, genial. Y así fue como, pintó y me detendé, así como para hacerlo. Y bueno, el concierto de mañana finalmente se, se pospuso, porque Gastón tiene síntomas de COVID, no tiene COVID, pero tiene síntomas. Sí, caché, y le da el resultado mañana. Y entonces, este, nada, estamos esperando mañana el resultado, pero de todas formas no podemos esperar, porque tenemos la, la podemos bajar COVID. Ojalá que no, ojalá que no sea nada, ¿no? No, ojalá que no sea nada, que esté todo bien, y bueno, que, que sea lo mejor. Pero bueno, nada, justamente a raíz de eso, que todo empezó con, ché, y si le comentaba, chico, le pregunto a Kike, hacer un, un, uh, dale, leo buenísimo, dale, todo el mundo me dijo, dale, dale, Y le preguntaba a nuestros fans también, todos diciendo, ah, Kike, un capo, un capo, un capo, todos, todos. Encantado, Juanchi, para mí, o sea, poder conversar contigo, dialogar, súper agradable y nutritivo, digamos, porque, de alguna manera, valorar el camino que uno va recorriendo, y cómo, podés ir conociendo más en profundidad a personas que en el fondo tú admirás, y yo lo he escuchado a ustedes desde, desde chicos, desde niños, entonces, poder conversar contigo tan naturalmente ahora, uh, mortal, súper, súper, somos, somos colegas, tenemos una vida parecida. Sí, exacto, eso es súper cierto. Y, sí, y cómo, cómo trabajás, vos, ¿trabajás solo en tu casa, o tenés un, un, un co-keeper con el cual, laborar la parte musical, arreglos y demás cosas técnicas? No, yo, mira, yo soy un súper, mega cabrón para trabajar, porque hago, me meto al estudio, y armo todo, grabo el bajo, las guitarras, los teclados, las voces, el foro, agarro unas baterías de por aquí, por acá, y compongo, y diseño la canción, y una vez que la diseño, que se logra entender, delego, a los músicos de mi banda, para que hagan, el trabajo que corresponde, de manera correcta, a la batería, a mi hermana, en los coros y percusiones, a mi cuñado, que es el pianista, a mi hijo mayor, que es el bajista de mi banda. ¿En serio? ¿Qué edad tiene ya? ¿20? 23. Chiquito, qué bien. A él le compuse una canción muy famosa, que se grabó, que se hizo famosa en mis años, en Gondwana, que es Sentimiento Original, no sé si la conociste. sí, claro. ¿Tú sabes que es verdad? Claro, sí, totalmente. Claro, esa se la escribí a mi, esa se la escribí a mi hijo. Mirá, no sé qué te ha escrito a tu hijo, claro, sí, tema reconocido, ese es el tema más conocido, obviamente. Y como son las cosas ahora en vivo, cantamos esa canción, entonces yo le explico al público, que de hecho cerramos los conciertos con esa muchas veces, y le digo, bueno, y para cerrar, esta canción que ustedes conocieron en aquellos años, y que yo le escribí a mi hijo mayor, que cuando me contaron que iba a ser papá, me emocioné tanto que le escribí una canción, y ahora está esta canción aquí, y sucede que el bajista que ustedes han escuchado todo este concierto, no es otro que el niño a quien yo le escribí esa canción. Y se ponen todos a llorar, y todos lloran, y lloran todos, lloran. Te vienen los lugares abajo, porque claro, es real, o sea, no hay ningún, no hay ningún maquillaje, es la pura verdad. Bonita historia, sí. ¿Querés cantar un pedacito o no? Bueno, si quieres. Veo una canción la mía. Tú sabes que es verdad, vieja. Ves que es verdad, tú sabes que el amor existe, tú sabes que es verdad, un sentimiento de mal, tú sabes que es verdad, sí, tú lo sabes bien, tú sabes que es verdad, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, yo quiero escapar contigo a algún lugar, un lugar muy especial, donde todo.